Quiero campanitas de mi barrio Quiero que tu voz entrecesida Sea el eco de esas penas que en mi pecho está escondida Desde que se fue Gran mujer que tanto amaba, aquella que yo confiaba Ciego de fe Canta cien enamorados Y su pena torturadora Y al verse desamparada Llora La oración se oye lejos Como un lamento Un hombre lleno Su pobre amor La campana muy tercera También sabrosa Compartida De fútbol Quiero Quiero Campanita de mi barrio Quiero Olvidarla y no olvido Pues tu voz me la recuerda Y al pensar que la he perdido Siento tal pesar Que olvidando su falsía Si supiera que volvía La ira a buscar Y por si vuelve a estar La que causó su tristeza Ahora el pobre enamorado Reza La oración se oye lejos Compadecida Compadecida De su dolor La oración se oye lejos La oración se oye lejos